El Gobierno de la Ciudad de México consolida un nuevo modelo de movilidad sustentable y de accesibilidad plena en el Centro Histórico de la Ciudad de México con la calle Compartida 16 de Septiembre, que regula los trayectos peatonales y vehiculares, y prioriza al peatón frente al vehículo, misma que fue reconocida por los premios Obras CEMEX 2014. La calle 16 de Septiembre promueve la movilidad sustentable y la accesibilidad plena, con un carácter de movilidad mixto, segmentos peatonales y otros con tránsito local de baja velocidad para acceder a los estacionamientos existentes. La rehabilitación del espacio público genera beneficios adicionales como recorridos más agradables, accesibilidad universal para adultos mayores y para personas con discapacidad, iluminación uniforme que ofrece más seguridad y la captación de agua pluvial sin encharcamientos. Los premios Obras CEMEX distinguen a lo mejor de la construcción de México y el mundo y fomenta la cultura de innovación en este sector. La ciudad de México, una de las más grandes del mundo, se levanta para reconocer y aplaudir el legado de esperanza, anhelos y sueños que convierten el arte, las ciencias y el deporte en los elementos más importantes de valor para la niñez, señaló el director general del DIV-CDMX, Gamaliel Martínez Pacheco. Al inaugurar la primera Feria del Talento Ciudad de México 2014, Conciencia, Valor, Deporte y Arte aseguró que las niñas y niños talento son ese pequeño hijo, hermano, primo o sobrino destacado, estudioso, proactivo, esmerado, preocupado y ocupado en aprender cada día más, pero también ese pequeño ser sensible a los problemas de su entorno, de su familia, ciudad, país y planeta, que transforma con valentía su vulnerabilidad en oportunidad. Ante más de 20.000 niños y niñas reunidos en la explanada del Monumento a la Revolución, informó que en los tres años de esta administración, el programa Niños Talento se ha potencializado con la experiencia y dedicación de más de 320 profesores comprometidos con su desarrollo integral, convirtiéndose en un programa permanente, completando con actividades extramuros para darles diversidad. El primer astronauta mexicano, Rodolfo Nerivela, felicitó al DIF-CDMX por la organización de este evento que dijo espera se realice todos los años, sin importar cuáles sean las circunstancias políticas de la nación. Expuso que no debe de ser un pretexto abandonar la educación, la motivación de los jóvenes, inculcar valores nacionales, cualquier hecho de carácter económico o de cambio político. Señaló que es necesario emprender el cambio desde la familia hasta el gobierno. Como parte de los derechos sociales que tienen los adultos mayores de la Ciudad de México, 49 personas en reclusión recibieron sus tarjetas de la pensión alimentaria para adultos mayores. La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, a través del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, hizo entrega de 12 tarjetas a nuevos derechohabientes del reclusorio Oriente y renovó los plásticos de 37 más. Rocío García, directora de vinculación del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, explicó que quienes se encuentran en alguno de los reclusorios de la sede de MX no pierden sus derechos sociales, por lo cual les corresponde por ley su pensión alimentaria. Expresó que es una instrucción del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, trabajar a favor de los adultos mayores para que puedan ejercer su derecho a la pensión alimentaria de 1,009.35 pesos mensuales. En otro acto se realizó el evento Alianza PYME en la Delegación Coajimalpa, donde se formalizó el convenio con las empresas más importantes de la demarcación, para que en conjunto con la delegación se otorguen beneficios a sus habitantes. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Patricia Mercado Castro, resaltó que con esta alianza se espera generar empleo digno y decente para la población trabajadora de Coajimalpa. Además subrayó que una de las acciones para lograr beneficios para las y los trabajadores es prooverles de salario remunerador con prestaciones de ley. Mercado Castro clausuró el programa Empleo Temporal 2014, el cual tuvo una inversión de un millón y medio de pesos y benefició alrededor de 500 habitantes de las colonias San Mateo, San Lorenzo, Acopilco, Chimalpa y Navidad.